Yo creo que ustedes no saben la diferencia y yo tampoco, pero la vamos a conocer el día de hoy con nuestros especialistas. Ana y Edgar, buenos días, bienvenidos. Bienvenidos. Buen día. Conceptos que usamos todos los días, conceptos bien conocidos por el lenguaje, pero que pocos entendemos. Sí, muchas veces los confundimos y pensamos que es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, metafísica y esoterismo. ¿Qué es el esoterismo? El esoterismo viene del griego eso, que quiere decir todo lo que está dentro de cada uno de nosotros, es conocernos. Y como ustedes sabrán, bueno, pues estos conocimientos han sido para unos cuantos, no para todos. Claro. Entonces, por eso es que están en sociedades secretas, ¿sí? También el término exoterismo existe, que es todo lo que está afuera, todo lo que es el conocimiento de todo lo que nos rodea. Pero aquí lo que nos interesa es conocernos, explorarnos, saber de nosotros. Y bueno, yo creo que ahorita como no nos conocemos hay tantos problemas, ¿no? No sé si se han fijado cuál es el problema de esta sociedad, que buscamos la felicidad. Afuera. En un carro, en una casa, en una persona extra, que es mi pareja. De afuera para adentro en vez de al revés. En lugar de conocernos. Entonces, la palabra esoterismo la debemos de llevar a la práctica. Y ser felices a pesar de que, pues ahora sí que no tengamos aparentemente algo, una buena economía, ¿no? Por ahí hay un gran dicho que dice, si valemos por lo que tenemos, entonces, ¿quiénes somos si perdemos lo que tenemos? Todo eso material. Así es. Y metafísica, me interesa mucho la definición de metafísica, que la busqué. Híjole, qué complicado. Sí, es complicadísimo. Es un poco complicada, pero meta, más allá de la física, metafísica. Y eso es maravilloso porque ahí encontramos el mundo subatómico como el macrocosmos, como lo más grande, como lo más pequeño. Y encontramos también sociedades secretas. Por ejemplo, Madame Blavatsky, en 1880 y tantos, crea la sociedad de grandes, grandes seres de luz. Por ejemplo, los maestros ascendidos, el entender cómo podemos manejar la energía, el saber la filosofía de las religiones y adaptarla a nuestro diario vivir. Y todo esto nos ayuda para que nosotros podamos tener una comprensión más clara de dónde estamos caminando. A mí lo que me impresiona de la física es que si vamos al átomo, porque eso yo creo que es básico. Claro, todo parte de ahí. Exactamente, y nos damos cuenta que estamos parados en nada. No, porque es puro espacio. En la realidad, vivimos en la realidad del maya, que es conocida. Sí, entonces aquí entendemos como lo que es arriba es igual a lo que es abajo, el Shadá, la estrella de David. Y lo que viene en las sagradas escrituras de muchas religiones, en donde solamente somos lo que creemos ser. De hecho, la metafísica trata también de las leyes espirituales. Sí. Que son muchas, pero bueno, son siete conocidas. Entonces, todo parte a raíz de eso, de lo que es más allá de lo que es. ¿Cuáles son las leyes espirituales? Híjole, es la ley del péndulo, es la ley del magnetismo, es la ley... De la vibración. De la vibración. Hay una... Y váyanse a buscar el librito de Equivalión, porque ahí las encuentran súper definidas. La polaridad. La polaridad, exactamente. Ahorita me acordé del Equivalión. El péndulo, sí. Así es. Tiene muchos años, lo voy a checar porque sí, ahí decía, precisamente. Y esas son inamovibles, o sea, todos estamos así como una manzana. Tiende a caer por la gravedad. Exactamente, todo lo demás se da en relación a estas leyes. Bueno, y si hablamos de todo esto, tenemos que hablar de lo sagrado. Sí, lo mágico, exacto, porque hay que conocer de verdad la diferencia para poder entonces tener esta comprensión del mundo en que vivimos. Exactamente. Lo sagrado es algo que nos han dicho que es divino y que no se puede como dudar de ello, ¿no? Por ejemplo, mi papá me dijo algo que es sagrado. O sea, para mí lo hice ya inamovible, exactamente. También si vamos a una iglesia, un templo, eso es sagrado. Entonces ya hay una actitud que tenemos que tener como de contacto. O de verdad, exactamente, o de contacto con las divinidades. Yo amo profundamente lo que es el arte sacro. El arte sacro nos ayuda a elevar la tasa de vibraciones y simple y sencillamente lo podemos usar como un mandala. Un mandala es aquello que nos permite equilibrar ambas hemisferios del cerebro y por ende vamos a elevar nuestras vibraciones, ¿no? Un cuadro de un cristo, un bulto de una virgen. En ese sentido, por ejemplo, yo tendría una duda. Hay arte sacro, digo, merece el mérito que tiene y que es valiosísimo, pero hay arte sacro que es muy oscuro. ¿Cómo entonces yo podría entender que este tipo de pinturas pueden elevar mi vibración en cierto sentido? Lo que pasa es que hay una ley de correspondencias, como estábamos hablando hace un minuto. Pero tú vas a vibrar de acuerdo a lo que es bueno para ti. Y lo que no es bueno para ti, pues yo puedo ver una virgen de piedra con una panzota, como se usaba antes, y no tiene ninguna resonancia en mi campo magnético. So, o sea, la paso, digo, qué bonita. Para ti no, pero para 100 personas más y los conecta. Y yo sigo adelante porque también hay un arte religioso en muchas otras religiones. Ahora, también hay gente que busca el camino difícil de lo oscuro para llegar a la divinidad. Todos vamos para allá, hasta un matón. Se oye muy feo, ¿no? Pero una persona que mata también está en un proceso evolutivo. Entonces, por ejemplo, bueno, me estoy yendo muy al extremo, pero lo que decías, de que hay figuras que son muy oscuras, que a lo mejor conecta a esa persona. Sí, pero esperemos que no. La brujería es otra de los puntos. La magia, que es la parte bonita, y la brujería, que es la parte fea. Entonces, sí tenemos que hablar de todo lo que es meta, o sea, más allá de lo físico. Y esa obscuridad hay que tratar de hacerla a un lado porque... Existe, pero... Pero apesta, o sea, no es lo adecuado ni lo agradable. Y es donde viene nuestro poder de decisión, el librar el vedrío de hacia dónde me quiero dirigir, de acuerdo a lo que siente mi vocecita interna, puedo decirlo de alguna manera. Exactamente. Y mago, bueno, viene del griego magus, que precisamente habla de hombre de conocimiento, o ser de conocimiento que puede alterar la naturaleza normal para hacer cosas extranormales. Sí. Para bien. Y, bueno, también tiene otro significado que es la ilusión. Bueno, ya ven que hay magos que hacen ilusiones. Pero la magia es aquel que puede influenciar la naturaleza. Sí, entre más antiguo es la corriente mágica que se use, más poderosa. Por ejemplo, nuestros indios mexicanos hacían que lloviera, hacían que las cosechas se dieran, curaban. Entonces, permítanme, pero México es un país de magos, de brujas, de hadas, de brujas. Para mí, me da chamanes. Antes éramos más espirituales que ahora, caray. O sea, pensamos que estamos... Se regía mucho la vida en base al espíritu. Sí, totalmente. Pensamos que ahorita estamos, bueno, evolucionadísimos. Muy elevados y estamos más dependientes. Exactamente. Claro. Entonces hay que buscar nuestras raíces adentro. Y busque su equivalión, porque si lo leímos, lo leemos tranquilamente. Está en internet, una versión corta. Sí, y váyase a un jardincito a leer su equivalión. A leer lo que quieran, el equivalión o lo que quieran, pero hay que leer por lo menos 20 minutos al día. Y buscar dentro de nosotros, hacernos las preguntas principales. ¿Quiénes somos? ¿A qué vinimos? ¿Y qué vamos a hacer? De adentro para afuera. Exactamente. Señores, muchísimas gracias. Gracias. Como siempre, un placer. Vivan sanamente. Qué rico mi masajito fuera del aire. Muchísimas gracias.